Con un recorrido por puntos de ventas y entidades del comercio donde se expenden productos agropecuarios, inició en Zaguadetánamo el intercambio con la población, directivos de la agricultura y de la Asamblea Municipal y el Consejo de la Administración, con la Comisión Permanente de Trabajo Agroalimentaria del Parlamento Cubano. Conocer la situación actual de las bases productivas, las per cápitas de alimentos que se venden en los consejos populares, de los cuales gran parte pertenece al plan turquino. Detalles de cómo aprovechar las potencialidades del territorio son los objetivos del diálogo que incluyó las opiniones de productores de vanguardia. Para mí es un negocio ver esta cantidad de gente haciendo una visita al barrio, principalmente a la CSS, que somos productores y necesitamos que se nos visite más a menudo y que se nos facilite muchos recursos que no tenemos ahora en este momento. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen ahora ustedes? El petróleo, que es un problema que el campesino le hace falta mucho para preparar la tierra, para su movimiento y hay que tirar para adelante. Este municipio es un municipio agrícola de un potencial muy grande. Lo que, bueno, en los últimos tiempos un municipio de Secano no ha afectado al clima, la sequía. Hoy nos encontramos un valle que tiene alrededor de 413 hectáreas, de ellas en su mayoría, áreas que estaban bajo riego, con microhielas, presión. Hoy eso no existe, deterioro de los años 85, por allá 88. Y hoy es el área que pudiera darle el autobatecimiento al municipio, porque realmente es donde tenemos la mayor concentración de las áreas agrícolas, de los cultivos barrios, porque es donde están las condiciones creadas para poder incrementar la producción del municipio y apoyar al municipio Moa, que es donde nosotros hacemos envío y a la cabecera provincial. El intercambio se produce en 10 de los 14 municipios holguineros, por parte de los representantes de las 8 comisiones permanentes de trabajo que realizan la visita parlamentaria. También en Sagua de Tánamo, la Comisión de Órganos Locales se ocupa de contactar con delegados y presidentes de consejos populares para conocer sobre el funcionamiento de las estructuras en función de mejorar la misión social del poder popular en tiempos complejos en los que la población necesita que sus experiencias cotidianas contribuyan a perfeccionar la labor de quienes deben velar por la calidad de vida de todos. La visita parlamentaria a Holguín se extenderá hasta el próximo sábado e incluye conocer el impacto de las políticas de país aprobadas para la atención a la economía, los servicios y la atención social y cómo marcha la implementación del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Lisette Márquez, Canal Cubano de Noticias.